de seguridad ante la inseguridad justo que enfrentan habitantes de la colonia independencia en el municipio de Monterrey. Ahí se aprobó el cierre a la circulación de la calle privada Tepeyac. Aquí los detalles. Una de las calles de la colonia independencia en Monterrey será cerrada la circulación por un periodo máximo de cuatro años. Esto como petición de los habitantes que han sufrido de un sinfín de robos con violencia. Se trata de la calle privada Tepeyac, entre las calles Nueva Independencia y Tepeyac, donde a decir de los quejosos, a diario viven situaciones que ponen en riesgo su vida y que se incrementó durante la pandemia. El último que fue con violencia, en las noches también nuestros hijos, nuestra familia, al dirigirse a la casa. Hemos sufrido robos, nos han quitado los celulares, el robo de baterías, rompen los cristales, accesorios de automóvil. Sí estamos bastante cansados de toda esta inseguridad y por tal motivo nos organizamos y estamos haciendo esta petición al municipio de Monterrey. Sí, en mi casa se han metido varias veces y sí se han robado. Pues algunos artículos que tengo yo en la terraza, ¿verdad? Se han metido hasta la terraza. Una vez entraron adentro, ¿verdad? Adentro de mi casa también. Este y por eso pues decidimos poner, yo tengo alarma y tengo cámara, todo tengo porque sí, sí me da miedo, ¿verdad? Porque sí ya se han introducido a mi casa. Aunque dicha petición ciudadana fue presentada por los vecinos el 26 de junio del 2021, este miércoles y jueves fue aprobada respectivamente en la Comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y en la sesión de Cabildo. El barandal sería instalado en la parte sur de la calle privada Tepeyac en su cruce con la calle Nueva Independencia, lo que la convertiría en una calle sin salida y con mayor seguridad para los vecinos. El costo nosotros vamos a absorber, ya estamos, ya cotizamos el portón, de hecho ya todos los vecinos en conjunto ya se entregó el dinero, nada más estamos esperando el permiso para poder empezar. Por lo pronto ya fueron emitidos una serie de permisos de protección civil e ingeniería vial para que el portón sea instalado de manera adecuada y con las condiciones necesarias para cualquier emergencia. Con dicha estrategia, los quejosos esperan que la seguridad mejore.